Pero llegamos al final de este programa. ¿Cómo la pasaste, Nadia? Muy bien. Yo también. Espero que la producción no nos pase esas perlitas que tanto nos hacen quedar un poquito mal. Mías y tuyas, Nadia. Lo mismo espero. Nos vemos la semana que viene. Inshallah, si Dios quiere, assalamu alaikum. La paz y bendiciones de Dios sean con todos ustedes. Tengan una buena semana. Assalamu alaikum. Bueno, pero no ayudo. Somos un equipo. Corre, yo me encuentro. Igual, ¿cómo están los jales? Muy bien. Buen día a todos ustedes. Y quiero contarles que estoy muy contenta una vez más de estar acá. Y me perdí. Pero no importa que te hayas perdido. Porque vosotros no vamos a hacer el juego. Igual, más allá de todo, nosotros te queremos, José. ¿Vos lo querés? ¿O no? Me quedé. Tenía que cortar. No, no me olvide. Vamos desde yo, desde mí, desde tú. Azerbaiyán. Es un país asiático situado en el Caucaso, al borde del mar Caspio. Y dije mal, Caucaso. 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 Es un país asiático situado en el Caucaso, al borde del mar Caspio. Caucaso. Caucaso. Nos encontramos hoy con el subsecretario... Cuba. No. Exploraciones. iTunes. Imagínate mucho resonate. anıza. live. multip Yativah Chavo. No, 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 no.